Mira Juan, yo tengo en la consulta pacientes con diabetes que me preguntan continuamente a ver si pueden tomar la uva. Yo les digo que sí, pero a mí me gustaría que tú me explicaras qué diferentes nutrientes tiene para que un diabético se pueda tomar esa uva con toda tranquilidad o con la máxima tranquilidad. Bueno, es verdad que en nuestra zona, como además aquí hay una zona productora de uva y es una fruta que tiene un sabor dulce, muchos diabéticos efectivamente tienen la duda de si pueden comer uva o no. De hecho, muchos de ellos no la comen porque piensan que no deben comerla. Cuando tú tienes toda la razón, cuando le dices a una persona con diabetes te pregunta si puedes comer uva y le dices que sí. Lo primero que vamos a explicar, como hemos hecho en otros vídeos, es qué pasa cuando una persona que no tiene diabetes come uva. Por ejemplo, si una persona que no tiene diabetes come uva, pues llega al intestino, después es donde se termina la digestión y los azúcares que tiene la uva pasan a la sangre y suelen pasar relativamente rápidos. Pero como el páncreas de esa persona no tiene ningún problema, pues echa a la sangre la cantidad justa de insulina en el momento justo. Ningún problema en la persona no diabética. ¿Qué pasa en la persona con diabetes? La persona con diabetes tipo 1, su páncreas no produce insulina y esa persona se pincha insulina. Entonces, no hay ningún problema en que tome uva, pero tiene que saber que 100 gramos de uva, que es aproximadamente 12 uvas de tamaño medio, de granos de uva de tamaño medio, tienen unos 15 gramos de azúcares, de hidratos de carbono. No hay ningún problema sabiéndolo, porque esa persona, si en la comida del mediodía toma, por ejemplo, 70 gramos de hidratos de carbono, pues ya sabe que se ha comido 15 y lo que tiene que hacer es disminuir los hidratos de carbono en otros alimentos. Pero no tiene ningún problema en tomar uva. Por supuesto que el diabético tipo 2 también puede tomar uva, pero también en una cantidad moderada, porque tiene 65 calorías, tiene 15 gramos de azúcares y, además, el diabético tipo 2, el 80-90% de las personas con esta diabetes son obesas. Entonces, tampoco conviene tomar una cantidad importante. Y hay que decir, y es muy importante, y tú me lo preguntabas, ¿qué otros nutrientes tiene la uva que puedan ser beneficiosos? Bueno, pues la uva tiene fibra, tiene vitaminas del grupo B, ¿me comprendes? Tiene B6, tiene B9, que es el ácido fólico, tiene vitamina A, que es muy buena para las mucosas y para la vista, tiene minerales como potasio, magnesio, etcétera, o sea, y luego tiene una cantidad considerable de fibra, por tanto, como fruta que es, la fruta es necesaria para todas las personas, diabéticas y no diabéticas. Muy bien. Ahora otra pregunta. De las dos clases, bueno, aquí lo llamamos así, de las dos clases de uvas que hay, la roja y la blanca, ¿cuál es más beneficiosa para un paciente con diabetes? ¿Cuál debe tomar? Bueno, realmente la diferencia fundamental entre la uva blanca y la uva negra es que la uva negra tiene antocianos y los antocianos son sustancias antioxidantes, o sea, podríamos decir que la uva negra teóricamente es un poquito mejor por estas sustancias que tiene, y además la uva también tiene otras sustancias muy interesantes que son los flavonoides y dentro, que también son potentes antioxidantes, y dentro de los flavonoides hay que destacar el resveratrol, el resveratrol es una sustancia que se ha relacionado con el alargamiento de la vida, con disminuir determinados tipos de cánceres, etc. Pero yo siempre digo que el resveratrol está muy bien, pero en los alimentos, no tomar pastillas de resveratrol, porque los alimentos nos aportan no solo resveratrol, en el caso de la uva, antocianos, fibra, vitamina, otros antioxidantes, etc. El alimento es más importante que la pastilla. En resumen, podemos decir que los diabéticos, en las condiciones en que hemos dicho, las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, podrían tomar uva en una cantidad moderada, pero siendo una fruta con un sabor tan potente y tan dulce, pues a ellos, a las personas con diabetes les gusta muchas veces lo dulce, no tendrían inconveniente decirlo. Pues estarán encantados a ver que pueden seguir tomando uva mis pacientes. Muy bien, ahora nos despedimos diciendo que estamos aquí en La Manga del Mar Menor, en Cartagena, en la provincia de Murcia, en España. Juan Madrid para Salud. ¡Gracias!